Por engaños siento en tus labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Siento palabras llenas de ruido de la traición. No es imposible seguirme entiendo en esta manera. Me aparento con todo el alma y uno me dejó. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas para otro corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me amanezco con todo el alma, tu nombre es tu amor Y te prometo sentirme fuerte cuando me miras Que no me amas, es para vos, tu corazón